Muy buenas a todos, estamos en Asescripta Hala y esta vez vamos a encontrar el lucero de hierro Vamos a ver donde se consigue, y esto se consigue cuando estamos combatiendo contra Kiyotbe Vale, este primer post final que tenemos así pendiente, nada más empezar con los que no he introducido en la historia Pues bueno, a través de ese pequeño asalto que tenemos avanzando y avanzando tras puerta, tras puerta Después de habernos enfrentado a él, haberle aniquilado, destrozado y esas cosas Vamos a llegar a una de las piezas, bueno a uno de los iconos que tenemos aquí con color amarillo de esa armadura Que ya sabéis que básicamente cada vez que veáis un icono amarillo con forma de traje Significa que tenéis o una pieza de arma o un arma en cuestión, aquí tenemos a Kiyotbe el cruel, ojito con él Bueno pues una vez que nos enfrentamos a él, le damos cañita y le matamos Bueno, le matamos y no se mete uno en medio, intenta cargárselo y le sale rana Ojito a la leche que se acaba de dar, ale crack, sigue entrenando, que ya nos encargamos nosotros Bueno pues nosotros básicamente le hacemos un hachazo por aquí, un hachazo por allá Un pequeño rematito que le dejas así como tumbadito Ojo, poco se habla de que le clavas ahí la cuchilla y ¡ah! Como si no hubiese un mañana, ¿eh? No, no te has cortado el dedo, tranquilo, sigues teniendo la mano entera Bueno, vamos a lo importante Y lo importante es que una vez que estéis tomando el asalto, estéis avanzando Como veis justo arriba en el medio tenéis el icono ahí como de la armadura esa de oro, ¿no? En la cual pues bueno, como ya os he dicho, siempre son o bien piezas de armadura o bien armas Las armas y las armaduras ya sabéis que aquí son contadas Es decir, hay unos tipos de armadura, bien sea del oso, del lobo, del cazador, de X por no ir haciendo spoilers y demás Y bueno, básicamente lo que tienes que hacer es encontrar este tipo de armaduras Y este tipo de armaduras lo que puedes ir haciendo a través de los recursos que tenemos Ir ampliándolos para que vayan ganando nivel y vayan siendo mejores, ¿vale? Aquí no os vais a encontrar como en otros, en plan, este es Red Rango Superior, este es Legendario, este es no sé qué No, aquí directamente vais a encontrar una armadura base y de esa armadura base la vais a ir subiendo hasta la categoría que nos deje y nos permita el juego Bueno, dicho esto, vamos a llegar ya al cofre, ¿vale? Vamos a meternos ahí dentro de esa casa exactamente Y vamos a llegar hasta el cofre al cual vamos a abrirlo Vamos a ayudar al compi aquí, eso es, ahí, para que nadie nos moleste Una vez entremos, importante lutear siempre todo lo que podáis Esas cosas siempre influyen Pequeña cartita, cosas del lore Venga, deja de leer la carta, va Bueno, pasamos a abrir el cofre en cuestión Y nos da este lucero de hierro que es bastante versátil Es un poco lento a la hora de atacar Pero, bueno, nos permite dar golpes bastante fuertes Bueno, aquí ya teníamos una daga de Inglin, tenemos por aquí también el lucero El cual, venga, pilla el lucero, ahí estamos, venga, pillalo ahí No seas miedoso, bueno, ahí Tenemos que, un ataque de 70, una velocidad de 38 Como os digo, la velocidad es bastante bajita Aturde muchísimo con 65, prioridad de crítico es más o menos media 46 y, bueno, pues el peso que son 13 Y aumenta tu ataque tras un remate pesado Bueno, pues cada vez que hagáis un remate Va a aumentar potencialmente lo que viene a ser el ataque en cuestión Y ya estaría, ¿vale? Este sería el arma y la guía de cómo cogerla Si no la habéis cogido cuando luchasteis contra él No pasa nada porque podéis volver en cualquier momento Bueno, y una vez que tenéis el arma Solo os queda probarla contra todos los enemigos que podáis Así que espero que os haya gustado esta pequeña guía De cómo conseguir el lucero de hierro Y ya sé que voy un poco retrasado Tiene que sacar muchos más vídeos De estar así consiguiendo más cosas Pero el internet me falla más que una escopeta de feria Así que haré todo lo posible por ir subiendo más rápido los vídeos Espero que os haya gustado Y con el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Qué buena pista, sí! ¡Cómo celebro!